¿Qué es la Unión Europea? El ICA y la Unión Europea tiene una alianza que formalmente arranca en 1991, pero que siempre se ha traducido en proyectos que apuntan a generar mayor bienestar de nuestros agricultores, estrategias de desarrollo sostenible. En esta oportunidad y a través del proyecto AgroInnova, juntamente expresamos nuestra preocupación por los temas de vulnerabilidad del corredor seco centroamericano y estamos convencidos que vía datos, vía nuevas tecnologías, estaremos en condiciones de darle a los agricultores familiares las herramientas para poder generar mejores cultivos, cuidar más el suelo y por eso el entusiasmo el día de hoy en este centro de interpretación del Mañana de la Agricultura, donde estamos agregando un nuevo exhibit que justamente muestra cómo en tiempo real, como fue dicho recién, desde el cielo a la tierra, pasando por los agricultores y apostando siempre a una producción más sostenible. Lo más importante de esto es que ICAFE siempre ha visto con los socios cómo democratizar el acceso a la información. Copérnicos y Galileo son dos herramientas fundamentales en esa visión, que el productor pueda tener información certera para poder tomar decisiones en tiempo real y pueda aplicarla a la atención de sus cultivos. Todo el tema de AgroInnova ha sido fundamental, el tema de georeferenciación, el tema de aplicación de datos para toma de decisiones, el tema de estaciones meteorológicas, el tema de aplicaciones en campo ha sido fundamental. Por eso es que cada vez que Costa Rica puede tener acceso a este tipo de herramientas es fundamental eso, el acceso, el acceso democrático a toda la base productiva que es la que realmente nos da el sustento para que Café de Costa Rica siga continuando. El Exhibit de Copérnico es una iniciativa entre la Unión Europea y el IICA en el marco del proyecto AgroInnova, que busca reducir o acercarnos a la digitalización de la agricultura tropical centroamericana, utilizando todos los esfuerzos que se han realizado en el proyecto AgroInnova en los seis países, de Guatemala a Panamá, ubicados en el Corredor Seco Centroamericano, utilizando las capacidades técnicas de nuestros socios nacionales, de los 24 socios nacionales que contamos, así como poder generar nuevas herramientas que puedan ser utilizadas en lo que es el desarrollo del sector agropecuario. El Exhibit tiene la capacidad en tres niveles. Uno, que sea demostrativo el potencial de las herramientas del Observatorio de la Tierra, como puede ser el programa Copérnico y Galileo, así como también sirve para poder gestionar información de otros proyectos con la Unión Europea o de socios nacionales. Y el tercer nivel es la capacidad que tenemos de poder generar procesos de sensibilización y de formación de capacidades de jóvenes como tal. Bueno, la posibilidad que los satélites nos dan el día de hoy es muy amplia. Vamos desde poder entender cuál ha sido el desarrollo en términos de cohorte, por ejemplo, del uso de suelo desde más o menos el año 2014, con una resolución espacial bastante alta, hasta poder saber cuál es el estado de la vegetación, o sea, cuál es si está siendo afectada por una plaga, si está siendo afectada por falta de fertilizante o por falta de humedad. Entonces, los satélites nos brindan a nosotros una imagen más amplia del únicamente rojo, verde y azul que nos permiten ver nuestros ojos. Una persona que visite, independientemente de su edad, va a poder entender cuál es la composición o los principales componentes de lo que es el programa Copérnico y el programa Galileo. Y además, va a poder tener un acercamiento directo con los diferentes satélites de la constelación que tiene actualmente la ESA. Y además, va a poder ver tres aplicaciones. En este caso, poder saber cuál es el índice normalizado de humedad de las plantas a nivel del corredor seco centroamericano, el índice normalizado de vegetación y también el cambio de uso de suelo desde el año 2019 hasta el año 2022.